Ya la fiesta empieza, quiero que tú te envuelvas, quiero que tú te muevas ¿Dónde está mi gente? Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tú te enciendes, nada te va ¡Que se oigan! ¿Qué es lo que hay? Y dice Ya la fiesta empieza, quiero que tú te envuelvas, quiero que tú te muevas Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tú te enciendes, nada te va a parar Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tú te enciendes, nada te va a parar Oye mi gente, de niños, es de noche caliente Pero, I am very differente Del latino, let me call it, call it, sign it They are the, representing The light, give me the light, this is light, and the guy, yeah, yeah Volume 3, best of submission, my face is a beat, back as power, it is the man, you know Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tú te enciendes, nada te va a parar Este no comienza yo si tú no te paras, cambia esa cara, dale con las palmas Dale con las palmas, dale, dale con las palmas Vamos ya llegó tu tiempo, vamos bien y siéntelo, suéltate un poquito pa' que veas como cambia todo Deja lo que se mueva desde arriba pa' de abajo Si entro va pitando en tu pecho con el bajo Y si verdaderamente quieres dar un cambio Hay que provocarlo, no te pongas chango Tírate un paso, tírate pa'l lado Vámonos con ganas, dale con las palmas Dale con las palmas, dale, dale Con las palmas, dale, dale Con las palmas, vamos dale Con las palmas, dale, dale